¡Oye! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, 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 eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Soy a los hombres! ¡Soy a los hombres! ¡A la estación de aquí! ¡Ención! ¡Epa de sonre! ¡Los 5, 30, 30, 30! ¡Y dice! ¡Cámbra de la placa de la monumbre! ¡Soy a los terroristas! ¡Viste a los terroristas! ¡Señores y señores! ¡Señores! ¡A la vuelta! ¡Agarse! ¡Al centro de la moneda! ¡Carriamimo! ¡Carriamimo! ¡Caleo! ¡Chúquelo! ¡Señor! ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! ¡Adiós, papá! ¡Carriamimo! ¡Carriamimo se cayó de cualquier tóbalo! ¡Fue una buena monta y la gente le gustó! ¡Si les gustó la monta, el aplauso es para Quineti Ganadero! ¡Vamos con el Camino Duende! ¡Vamos con el Camino Duende! ¡Algo bien lo metido! ¡Podela al Camino Duende! ¡Ya tenéis vueltas en educación! ¡He venido que se acomoda! ¡Eba! ¡Vamos! ¡Agua dulce mi cova Alberto Cristino! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Rosa! Mi comisario de Aurepan lo van a dar ahí su obsequio a Alberto Cristino ¡Dos botellitos! ¡Dos botellitos! ¡Muy bien! ¡Hecho bien! También agradecemos una botellita Gracias, mi amigo Alberto Cristino La gente de Agüenicar con el obsequio ¡Vente, compadre! ¡Venga el aplauso! ¡Dos botellitos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!